Les leo, puesto que todo fenómeno tiene múltiples causas, cada problema requiere varias soluciones. Y esto tiene un poco que ver con una actitud, yo diría, naturalmente cómoda que tenemos los seres vivos, y es que tratamos de hacer aquello que tenga el menor esfuerzo. Entonces, si hay un problema, buscamos las causas, donde encontremos una que sea o que se parezca, ya está, ya encontramos la causa. A partir de ahí, si esto fuera problemático, tratamos de encontrar la solución, el singular. Encuentro uno, ya está, se terminó el problema. No, no, ni es una sola causa, ni es una sola solución. Y estoy hablando de algo más que un plan B, estoy hablando de una solución múltiple que abarque una cantidad de fenómenos, porque si estamos diciendo que un problema, una situación difícil, tiene múltiples causas, nosotros tenemos que atender a todas ellas. Por eso, es un correlato esto de buscar varias soluciones. Estamos partiendo de la base de que las causas son múltiples. Por eso, las soluciones también tienen que ser múltiples.